entonces este si se puede comer si se puede comer pero comer vegetales por ejemplo brócoli sacochado antes a esta hora pues el licuado en la mañana por ejemplo de apio piña avena eso sí pues pero estamos hablando de una comida pero nada durante el día tampoco te levantabas temprano entrenabas temprano pero en ayuno sí pero es que es un tipo de dieta hija el problema cuando la cena te sube demasiado es cuando comes a hecho la noche pero que ha comido desayuno luego una gran hartada en el almuerzo y mucho carbohidrato y una gran hartada en la cena tipo 8 9 10 de la tarde nosotros hacíamos allá en dominicano que montón de arroz a la hora que sea almuerzo desayuno y todo el moro bueno yo no engordé yo yo no subí después entonces vamos a ver vamos a ver si no funciona hay un intermitente a nuestra manera porque ya sabe que van a comer una vez al día exactamente y sería a las tres de la tarde ajá y el entrenador que no piense que que vino engordado porque se ha mantenido el peso pero los músculos se les inflaron es que mira si comparamos el primer vídeo con un instante en diciembre cámara cualquiera cualquiera te miraba decía abuela que músculo que tiene pero ahora no también te active las inyecciones se dice que no pero como la creatina era la creatina cada vez a volumen da el músculo pero cuando ya de hacer ya la comida aquí sí por día el último dicen que esta semana que nosotros como salían temprano con el sapo en que todo el día al mango cara sucia en la noche pero estamos hablando de la melancolía que da ver eso estamos hablando entonces 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 era un cambio que se tenía que hacer por seguridad de todo porque no vaya a ser que en un día de esos de lluvia se viniera un gran ventajón y arrastrar algo que hubieran niños que hubiera gente y hubiera caído encima sucedieron las desgracias pues pues sí por eso para arreglarlo más existen aquí no no vino la princesa hoy vaya entonces era un cambio que se tenía que hacer pero vamos a tratar de dejarlo lo más lo más rústico posible para que no pierde la esencia aunque aunque en realidad la esencia la esencia no tenemos que perderla nosotros porque eso es lo que nosotros tenemos que conservar recordarnos de donde venimos de donde donde somos y nunca olvidar la humildad eso creo yo que es la parte más importante de nosotros la parte fundamental eso viene siendo como un símbolo del canal exacto igual que esa piedra que está ya mire ese prácticamente es como un símbolo también al menos para mí representa representa algo que no es 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 que no digamos que iba a ser su escultura no 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 ya la vamos estaban allí no 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 vamos a grabar vamos a pescar a lo que sea agarramos un pedazo que aquí había un montón de lo que pasa que lo que pasa que el canal prácticamente lo hacíamos antes pero pero sin vídeo al pollo saben no sabes yo estoy hablando antes del canal porque antes todos nosotros del principio sabemos que antes era más diversión cuando camaron venía ahora cuando él viene está aburre verlo entonces en aquellos tiempos salíamos con anón que de eso todavía tengo los vídeos cuando íbamos a la pausa la barga que me llevo yo que me llevo yo decían esto y vamos pero con aquella alegría que íbamos a ir allá y ahora y ahora todos dicen y yo voy a entrar solo por ganar de acuerdo con aquellos tiempos que le agarramos este 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 camino de allá nos íbamos para la posa de chilete o nos íbamos por allá por el falso y todos con los cántaros con guacales con olla con los treves cuando hicimos el maniquí challenge en el camino cuando íbamos cuando íbamos a los barques que no iba grabando usted que todos llevábamos una silla la llevábamos aquí con el niño el barra acá con una gran pelera y hay que ir al río que llevemos ropa de nosotras a lavar a bañar los perros el carrito este verde el primero que agarró carito verde ya está esperando con otros vamos llegando caminando vamos a la presa y el carrito que lo llevo porque los suscriptores me dijeron de que ya voy a venir yo solo dejarlo allá se quedó ya si el carrito verde el carrito verde ya fue ya fue el chuga ya fue el seco decía y nunca en el carrito verde que los suscriptores me dijeron pues sí entonces son cambios que era necesario hacerlo por la seguridad de todos sí quizás acuérdate que caía mucha agua la lámina están gruesos van a caber ahí va a haber que cortarle más todavía no son de allá de teca son eso pero vamos a hacer una chui de sembrar teca para madera eso no es que eso había durado ocho años como siete años a menos esto esto porque lo que se había deteriorado más que todo también eran las delgaditas que va arriba porque el tipo de madera que había conseguido era muy costanera llaman esa va costanera son esas entonces eso estaban demasiado delgadita entonces ahora mejor le dije que para evitar eso mejor que la vamos a poner ya polines metálicos arriba también arriba pero a los lados va a ser si va a cambiar pero pero va a quedar casi igual va a quedar más segura y más duradera por si queremos tenerlo ahí por otros 10 años creo que aguanta 10 años más si dios no me permite la tristeza me da tristeza verme de aquí a 10 años pero está el joven la mitad media vida voy a estar antes que 50 años voy a durar 100 años en media vida cuando ya de aquí a 10 años vas a hacer lo mismo como lo mismo eso pasa con la profesora desde que yo iba a la escuela chiquita yo esa señora nunca veo un cambio en ella lo mismo desde que yo iba desde chiquita a la escuela no me aflija si ya voy a llegar yo ahí no me aflija por eso yo estoy hablando de cómo llega a la escuela hombre pero imagínese usted en silla de ruedas camarón pero una pregunta por qué me ven silla de ruedas porque si no le pasa nada así de que si porque me miran silla de ruedas pues no tiene nada que ver que va a tener la mitad de mi edad y quizás más potente que vos más energía que vos imagínate vos a los 40 vos para andar en silla de ruedas no porque es que si no lo voy a hacer ruedas lo voy a ver en bastón tiene razón porque a usted a las vacunas del COVID no lo tiraron y ninguna enfermedad no ha tirado pero es que lo que pasa es que yo porque era joven yo soy joven y ni el COVID me dio en cambio a usted sí, cama, a decir ay, besi, ay, besi es cierto lo que dijo alguien por ahí a la mayoría de los 20 años para abajo como que nada, cámara mire, imagínese que a la hora de hacer ejercicio yo haciendo ejercicio ahí con todos y todos los bichos estos, ¿dónde están? ninguno, nadie pero mira, a ver si me dijo que usted es lo que le ayuda es un montón de cosas que mete igual que el choco no, porque son, se llaman suplementos y eso no tiene nada que ver, ¿verdad Kevin? no, son vitaminas, no son nada y yo que en mi vida nunca he tomado cal gracias me voy a echar una revuelta a su salud muchas gracias una pupusa revuelta la revuelta al camado la camada hagan la bu mire chicle mire chicle mire chicle mire chicle a la despedida de falla ya hija el choco que si son asteroides lo que se toma es solo cuando los tomados y los dos son infectados la suya es una elección pero hasta después y cambio las del como son infectadas las están en la distancia vaya entonces como parte de la de la De la renovación también No solo allá adentro sino que también acá afuera Yo creo que ya vieron como quedó de bonito Allá donde está el parqueo Esta parte de acá Que ya está la grama ya también Sembrada y ahora estamos Trabajando de aquí para allá en el cumpleaños De la Alejandra Dijimos de aquí vamos a contratar gente para Para limpiar Así que nosotros le vamos a echar la mano ahorita Y vamos a ir a ver como va quedando también Ahí donde estaba Entonces vamos a ir a ver como va quedando Porque yo no he ido todavía no estuve el día de ayer Y vamos a ir a ver como poderle echar la mano Queríamos 20 ¿Han venido cuántos don Peña? ¿Ahorita como 11? Más los que tenemos aquí vamos a hacer como 30 hoy Sí Entonces creo que le damos un gran avanzón ahora Va chivo Entonces vámonos por allá Vámonos Y hacer desayuno ahí o almuerzo Hasta las 3 de la tarde No, no, no ¿Hola? Hola ¿Hasta las 3 de la tarde? ¿La dieta no está las 3 de la tarde? ¿Para que nos ponga la tentación? ¿Hasta las 3 de la tarde? ¿Hasta las 3 de la tarde? Sí ¿Hasta las 3 de la tarde? O sea tiempo para comer tiene tiempo para comer a las 12 Pero la comida va a estar hasta las 3 de la tarde ¿Hasta las 3 de la tarde vamos a comer todo? Entonces vamos a ver Allá vamos a salir Allá das Theals Allá voy a llevar la cocina y allá voy a adorar Gladys, no estás oyendouga a las 3 de la tarde Normalmente es ahora lo que venimos ahora comiendo Si ella ve primero Que probablemente yo te vine o no unas 3 de la tarde Pero la comida vamos a tomar ¿Qué cosa que podía comer? Oh Lo bueno es que mi mamá me mandó los camarones la tentación sí pero como si uno dice no no vamos a trabajar